Desde hace tiempo la innovación está presente en muchos de los debates sobre el rumbo que debe tomar la educación en el futuro. La creciente presencia de movimientos sociales y educativos que trabajan en esta línea articulan una crítica global al funcionamiento actual del sistema, apostando por un cambio estructural que modifique el modelo de educación vigente. En esta línea el Centro del Profesorado, Priego Montilla, ha desarrollado hoy una jornada en Envidarte para mostrar muchos de los proyectos que se están llevando a cabo en colegios e institutos del sur de la provincia. En total son casi 40 iniciativas que abarcan todas las etapas educativas. Tenéis desde a lo mejor lo que puede así impactar más en plan tecnológico proyectos de robótica, proyectos, vais a ver impresoras TVD, cositas que hacen los niños, bueno, que yo creo que algunos adultos ni lo saben, como elaboran proyectos con diferentes apps, los niños manejan en clase las tablas y los móviles y crean todo virtual, con proyectos de stop motion, hacen sus películas, hacen sus cosas, hacen de verdad así muy tecnológicos. Luego otros son más manipulativos, de manipular maquetas un poco más a la antigua, a la antigua usanza. Es la segunda edición de este encuentro que tiene carácter itinerante por la provincia. El objetivo es visibilizar todos estos proyectos que se llevan a cabo con la intención de mostrarlos a la comunidad educativa. También se pretende que el resto del profesorado conozca todas estas iniciativas para adquirir ideas ya asentadas en otros colegios e institutos que puedan trasladarse a otros centros. La idea es que sea práctica educativa innovadora, pero sobre todo ilusionante y dinámica para el alumnado. No vetamos a nadie a que venga a la muestra, lo que queremos es que lo que se hace en la aula salga al exterior. Comunidades de aprendizaje, la aplicación de la tecnología al ámbito educativo o la participación de la empresa privada con la enseñanza dual son algunos de los proyectos que los centros han mostrado en Montilla hoy en esta jornada. Se trata de demostrar que se puede adaptar el modelo educativo a las necesidades actuales con sistemas más flexibles que potencien las cualidades del alumnado para obtener un mayor rendimiento educativo.